Hola, soy Andrea y esto es A-Fitness, el canal donde encontrarás rutinas de ejercicio y tips para llevar un estilo de vida más saludable. El día de hoy les tengo una rutina al aire libre que pueden realizar con un par de mancuernas o con peso corporal. El entrenamiento consta del calentamiento, el circuito, que son cuatro rondas y finalizamos con un estiramiento. Vamos a trabajar cuádriceps y glúteos. Les recomiendo tener un par de mancuernas livianas porque recuerden que son cuatro rondas. Ya llegaron hasta acá, tomen un poquito de agua, tengan la mejor disposición porque no hay vuelta atrás. Así que motivados, enfocados y empezamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchachos. Felicitaciones. No se rindieron. Muchas gracias por acompañarme. Le dimos durísimo. 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 Así es. Nos vemos en el estiramiento. Vamos a estirar. Vamos a ver. 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 Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este entrenamiento. Sé que no fue fácil, pero lo diste todo. Lo logramos. No se te olvide seguirme en Instagram. También déjame en los comentarios qué te gustaría entrenar o qué videos te gustaría que hiciera. Nos vemos en un próximo video. Feliz semana. Bye.